Tú llegaste a mí, como un rayo de sol, como brisa de canción, como tarde de abril Llegaste a mi ser, a llenar los lujos, a sanarme la piel, con gotitas de amor Llegaste a ese eternizo y a oscuras, como la luz, por la noche en mi ventana sin mesura Llegaste a desatar mi locura, con la aventura, el amor cuando se siente con todas las ganas Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelo, siento que vivo Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelo, siento que vivo Calmaste mi ser, con tus besos de miel, te pintaste de azul, a rayar en mi piel Llegaste a tu vibrar sin medida, eres tan mía, como el aire que se cuela en nuestros besos Tu forma de amar al revés, todo eso es, el motor que me hace amarte más y más a cada instante Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelo, siento que vivo Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelo, siento que vivo Cosas bonitas, siento que vivo Cosas bonitas, siento que vivo Estar contigo, vivir contigo Yo no sé lo que es, pero mi rico se siente Estar enamorado, trago en su lado Estar contigo, vivir contigo Llegaste y pusiste todo de revés Tentando mi sentir, de la cabeza lo entierne Llegaste y pusiste todo de revés